...cubo, granás, manzanas, peras y come. En la capital cuando te levantas, ¿qué vas a comer? Como no vaya a una papelera y te coma algún papel. Está la cosa jodida, ¿sabes? Que se ve en la televisión. Está la cosa muy mal, muy mal. De verdad, señor. Así que... Y los pueblos vacíos. Y la gente quiere estar nada más que en la capital. Yo te digo la verdad, yo en una capital no viviría. Yo tampoco ahora. El agobio de la gente me pone loco. Es uno para acá, el otro para allá, el otro para acá, el otro... Se va a la cabeza. Tiene tranquilidad. Mucho estrés. Bueno, hombre, pues ya está. Pero su casa está muy bonita. Me gustan a mí las cosas. Sí. Qué curiosidad. ¿Dónde eres? Yo vengo de Francia, de París, pero ahora vivo cerca de Málaga. Ah, que está en Málaga. Y no cambiará por nada, para nada hoy. Claro. Hay una calidad de vida por aquí que me encanta realmente. Y España de antes no tenía tanta violencia como la que está sucediendo ahora, ¿sabes? Sí, porque el estrés y... Ahora es que los perros matan personas y antes esto en España no existía eso. Pero en Francia tenemos el mismo problema también. Bueno, más camino llevamos. Bueno...